Educador caqueteño, espacio institucional propio de la Asociación de Institutores del Caquetá AICA, por medio del cual se dan a conocer temas de interés general y que dan muestra del quehacer del sector educativo del Departamento y Colombia a manera de magazine informativo. Nos encontramos desde nuestra organización sindical, traiéndoles toda la información que en materia política sindical educativa se ha desarrollado en el transcurso de la semana. Bienvenidos.